El comercio organizado así como los sectores productivos en los últimos años hemos estado trabajando muchísimo en cuanto a elevar el nivel de competitividad precisamente de los negocios. Yo creo que esto que se hace por parte del gobierno municipal y del gobierno del estado con la participación de los organismos es mucho muy trascendente para el comercio organizado y para los sectores productivos de la ciudad porque eleva mucho más las aspiraciones y el horizonte de nuevos negocios, nuevos proyectos en desarrollo económico para la ciudad. Es relevante y muy importante el que tengamos la oportunidad de alcanzar otros niveles de competitividad aun y cuando competimos a nivel regional pues actualmente la globalización económica nos permite que competamos a nivel mundial. Una muestra de ello es el puente del comercio mundial en el que el desarrollo económico de la ciudad es muy importante pero siempre se tiene que apuntalar con nuevas oportunidades y es muy importante que el gobernador nos lo esté dando la oportunidad de tenerlas. La relación binacional y el crecimiento de los negocios en forma global es muy importante y yo creo que es una oportunidad que tenemos que capitalizarla, es muy importante.